¡Suscríbete al canal! Y que vamos a jugar a los combates, pues bueno, pues de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a poder jugar y conseguir medallitas y cositas bastante tidoris Yo os voy a dejar aquí, os voy a dejar con el vídeo Eso sí, el canal de Twitch, Instagram y el Twitter lo tenéis todo en la descripción Espero que lo valoréis y que le deis caña Y dentro vídeo y dentro los cuatro tutoriales Bien, Saiyans, vamos a hacer el combate tutorial Tutorial, tutorial, profesor dócil versus Mark Antes del combate, nos pone aquí, ¿vale? Se decirá aleatoriamente quién comienza esta ronda, ¿vale? En primero o segundo no supone ninguna ventaja o desventaja Vale, primero o segundo, vale, empiezo yo Vale Turno Ok, al principio recibirás tres cartas si empiezas primero Y cuatro cartas si empiezas segundo Vale, esas cartas conforman tu mano Para colocar una carta en el campo de batalla necesitarás energía Que está en la izquierda, ¿vale? Como indica el número de coste de la misma Vale, ahora tienes la mano una carta de coste uno Vale, o sea, es decir, solo puedo poner Solo puedo poner al momo este Vale Vale, pues ponemos esta carta con la X Las cartas no pueden atacar en el turno en el que se colocan en el campo de batalla Este turno, vale, para atacar tenemos que acabar el turno Muy bien, vamos a acabar el turno Nos van a enseñar más o menos los conceptos básicos Ahora es el turno de tu rival También puede gastar energía en colocar una carta Vale, me he colocado una carta Mi turno Vale, puedo tener esta X cartas en la misma mano Vale Primero ataco con la carta Vale, me he cargado la carta ¿Podría colocar otra? Bueno, puedo pasar de... Bueno, va Coloco la carta Y ahora podéis colocar más cartas en el campo de batalla Acaba el turno Oye, pues no está mal esto, ¿eh? Vale, es una carta de escudo, Gohan-san Parece que tu rival no tiene más cartas que colocar Esta oportunidad para atacar a su líder Vale, vale O sea, no tiene más cartas Vale, ataco con esto ¿Con Gohan también puedo atacar? Con tomar las cartas que tenga en ese momento Vale, acabo el turno Turno del rival Turno Vale, tengo 4 de energía Podría poner a Song Goten Vale, esta carta, ¿qué hace? Efecto Sin efecto Guardia Sin efecto Vale, muy bien Pues entonces Con esto Bueno, no Mataría esa carta con esto Muy bien Y con Gohan ya Me cargaría a mi rival Vale, ya lo entiendo Ya lo voy entendiendo, ¿eh? Ya lo voy entendiendo Vale, oye, pues Oye, no está mal Bien, has ganado Esta es la primera parte del tutorial ¿Vale? Ahora Habría que hacer la segunda parte del tutorial Los efectos de las cartas Y todo esto Vamos a ver si nos dejan Estos días No ha estado muy bien el servidor Pero que sepáis que ya funciona No ha estado muy bien el servidor Pero que sepáis que ya funciona A veces nos echa A veces nos echa del server Vamos a intentar que no nos eche Pero a veces nos echa del server Nosotros estaremos en directo jugando Estaremos disfrutando De este modo de cartas Estaremos sacando las cartas En directo En el canal de Twitch Y podremos disfrutar un poquito Ahora de momento A mí de momento No me echa De momento, ¿eh? Vale, combate número 2 Es decir, ¿a quién empieza el autoriamente? Empieza él Vale, pues me dan Vale, me dan 4 cartas Y a él le van a dar una Vale ¿Puedes cambiar tu mano inicial Por primera vez? Tía Pero yo no quiero cambiar nada de esto Bueno, voy a cambiar a Piccolo, tío Aló, tío Tenía unas cartas buenas Bueno, es igual, es igual Vale, tenemos 0 de energía Mi turno Pongo una carta de coste 1 Acaba el turno Muy bien Turno del rival Vale Vale, me he sacado a Krillin Puedes atacar A la carta del rival Con la que tienes el campo de batalla Pero si lo haces ahora Acabarás perdiendo Para comprobar si tienes opciones Echa un vistazo a la carta Que robaste al inicio de este turno Este tipo de cartas Tienen efectos Que pueden activar una serie de acciones En función de la situación Vale ¿Qué carta podrás aumentar el poder Que tengas el campo de batalla? Es mejor momento de usarla Vale O sea, es decir Vale, añade el desventaje Pues entonces Tenía que poner esta carta Que es la de Dende Se la daría al compañero Vale Y hace un efecto Vale Hace un efecto la carta Gracias al efecto Ahora puedes derrotar a tu rival Vale Y dentro del combate Vale Puedo destrozar a Popó Fuera Acaba el turno Vale, 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 vale Voy a entender un poquito El funcionamiento Paver y mago Hostia Le ha dado bastante protección Si hubiera sufrido daño Vale Le ha dado bastante protección A ver si me dejan libremente Seleccionar carta Oh El personaje que le inquietud De tu rival Se ha potenciado con su efecto Parece que no te quedan cartas Con las que derrotarlo En el campo de batalla En estas situaciones como estas Necesitas una carta de evento Las cartas de evento Son cartas especiales Que se activan Todo tipo de efectos Vale A diferencia de las cartas de personaje Las de evento No permanecen en el campo En el campo de batalla Y se desgardan Cuando las utilizas Vale No obstante Si no ocupes las condiciones Para activar tus efectos No podrás usarlas Vale Hay que utilizar El cañón de este especial Vale Se utiliza como Vale Ya lo he entendido Hay cartas que hacen efectos Vale Que producen efectos Que no se colocan En el campo de batalla Pero que si las utilizas bien Y tienes la energía suficiente ¡Pumba! Directamente Puedes utilizarlas Para atacar al rival Podrías atacar una carta De personaje Al campo de batalla Pero el personaje Baby Mago De reino de los demonios Tu rival No supone una gran amenaza Así que es mejor Atacar al líder Vale Como no supone ninguna amenaza Podemos atacar directamente Al líder Que es lo que vamos a hacer Y con Dende Supongo que también ¿No? Vale De esta forma Le hemos bajado A 8000 de vida Vale Vale Pues yo creo que Está quedando bien Muy bien Pasamos al siguiente turno Me saca Me saca una carta de defensa Como es Rikum No puedes tratar Ese personaje Rikum Equipo super musculoso De tu rival Así que deberías Atacar al líder ¿No? Por desgracia Tu rival Tiene un efecto de guardia La habilidad de guardia Actúa como un escudo E impide que otros personajes Líder sufran ataques Vale O sea cuando tenemos la guardia Como Gohan-san ¿Vale? No nos van a atacar a nosotros Perfecto Vale Ponemos Ahora tienes que acabar tu turno ¿Qué hemos puesto? En efecto Vale Ah Verdad Hostia ¿Qué pasa aquí? No puedo atacar Tengo que pasar del turno Vale Turno del rival Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cañón Nace especial Vale Me ha tirado a Goten La carta de evento de tu rival Ha hecho poder Perder a Goten Ahora es tu oportunidad Para cambiar el curso del combate Y sacar a Barter Huracán azul Que cuenta con el efecto Ataque rápido Vale El efecto ataque rápido Permite atacar a una carta de personaje Incluso en el turno En el que se coloque Tu carta en el campo de batalla Vale Vale Lo revetamos Vale, vale, vale Voy entendiendo las Las cartas Ahora directamente Sí que podemos atacar al rival Y tenemos que pasar el turno Porque no tenemos más cositas para No hay tiempo, ¿no? De batalla Me encanta Vale, tenemos a Vegetta Este video va a ser un poco largo Pero si le deis al botón de like Sería realmente genial Vale Inflige Pues mira, lleno de tu rival Vale Vamos a intentar derrotarlo 10.000 de daño 10.000 de daño Lo reviento Reventadísimo Combater Bien hecho Has ganado Vale, tenemos los fundamentos De tutorial 2 Vamos al 3 Aprende usar los mazos especiales Acomular energía en el banco de energía Y símbolos especiales Vamos a darle a eso Este video va a ser un poco largo Porque voy a enseñaros Todos los conceptos De Dragon Ball Zeta Kakarot Quiero que los entendáis todos ¿Vale? Quiero que entendáis Cómo funcionan los mazos Cómo son los ataques Y en directo Iremos peleando Obviamente Vamos a ver quién ataca primero Yo creo que se podría jugar Contra la máquina aquí Creo que se podría jugar Contra la máquina No lo sé Primero Segundo Vale Empiezas tú en este lugar Vale Yo creo Vale Perfecto Me obliga a cambiar Además de tu mazo Hay otro grupo de cartas Que se pueden usar El mazo especial Contiene cartas de personajes especiales Que no pueden jugar Que no se pueden jugar con energía Para mandar esas cartas De personajes especiales En el campo de batalla Tendrás que usar cartas de evento Para cumplir los requisitos especiales Sigue jugando Hasta que desbloquees una carta de evento Has cambiado tu mano inicial Parece que no has robado Ninguna carta de coste 1 Vale Si no tenemos carta de coste 1 Tenemos que acabar el turno Vale La energía que no uses Se almacenará en una casilla Vale Mi turno Ahora puedo dejar de coste 1 Pero no puedes usarlas Si no puedes activar Perfecto Acaba el turno Vale Me ha dado golpe Mi turno Todavía no tienes suficiente energía Para colocar una carta En el campo de batalla Aumentala Utilizando lo que tienes Aumentala Utilizando La que tienes El banco de energía Vale 6 Pues lo lanzo Pues lo lanzo Bueno Bueno directamente Bueno Bueno Tengo que atacar Atacamos Vale Acabamos turno Pero tengo más energía Podría finalizar el turno Pero bueno Tengo más energía Vale Vale Perfecto Perfecto Ha vuelto la normalidad Disco destructor Me ha reventado Me ha reventado la carta Mi turno ¿Has visto el símbolo En el símbolo azul? Ha aumentado 1 En cuanto son Goku se ven por desatado Ha caído o derrotado ¿No? Muchas cartas tienen símbolos Que cuando el personaje Se los derrota Los símbolos se almacenan Algunas cartas Pueden referirse A dichos símbolos Y usarlos Para activar efectos Aún más fuertes Prueba usar la carta De evento La batalla por la tierra Para robar una carta Personaje especial Del símbolo Vale Carta especial Vale La carta está ahí Ok Al usar uno Has podido activar el efecto Vale La carta de evento Te da acceso A efectos takerápido Úsala para acabar Con la carta de personaje De tu rival Voy a acabar con Krillin ¿Eh? Vale Acabamos turno Vale, vale Lo voy entendiendo Lo voy entendiendo ¿Eh? Me ha metido ahí un Vale Se ha derrotado el solo Mi turno Cinco Lo que es un personaje Del campo de batalla Cuatro Esta tiene ataque rápido ¿Eh? Vale Vamos para allá Estas no tengo Acabamos el turno Porque le voy a dar caña Al expo Bovich este Vale Me tira el tío este Vale Absorbido energía Va fuera Esta guardia Molaría sacarla Vamos a sacar a Goku Ahora Vale Turno del rival Es interesante Es interesante Vale Vale Fuera Fuera Perfecto Acabamos turno Vale Vamos yendo bien Hostias Vamos a sacar esa carta Acabamos turno Acabamos turno Me ha sacado otro Me ha sacado otro Vale Vale De momento vamos así A ver si lo he encendido ¿Eh? Mucho ataque tiene Vale Me ha reventado Vale Mi turno Vale Vale Esta carta Esta carta Esta buena Y podemos sacar Fuera 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 Nos dejamos daño Este No va fuera Este Vale Acabamos turno ¡Nada! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mi turno! ¡Mira, directamente! ¡Es que directamente lo destrozo! ¡Vale! ¡Ya está! Ahora vamos al tutorial número 4 ¿Bien? ¿Has ganado? Vale, voy aprendiendo los fundamentos Ahora vamos al tutorial número 4, ¿vale? Que es el último tutorial que vamos a aprender aquí en este vídeo Y deciros que yo esta noche estaré jugando en directo A estas cositas Iremos haciendo combates, iremos disfrutando Iremos abriendo packs De todo un poco, ¿vale? Profesor dócil, vale, combate número 4 Vamos a ver que nos ofrecen aquí Vamos a ver que tenemos Vale, primero Perfecto Empieza en primer lugar Si quiero finalizar la selección, la finalizo Vale, así lo quiero No se preocupa de las condiciones Bueno, pues vamos a Una guardia de one está bien Vale, esto creo que es un combate Creo que es un combate esto, ¿eh? Me he sacado dos, ¿eh? Me he cargado a ese Fuera Vamos, turno Vale, eso es un combate para aprender Me ha hecho daño Me ha hecho daño ahí, ¿eh? Vale Añadimos a la carta Vida y salud Esto lo guardamos Le vamos a meter 3.000 de daño Acabamos turno Vale, voy entendiendo el tema de las cartas especiales Es todo eso Vale, vamos acumulando energía En el cassette Vale Añadimos 3.000 de ataque Dos Esas dos me las podía guardar, ¿eh? Utilizarlas Vamos a utilizarlas Para lanzar a este hombre Toma El golpe que le he dado ahí Ha sido bueno, ¿eh? Vale, acabamos turno Vale, ya lo voy entendiendo Voy entendiendo los combates Eh, a Riku Mesa hay que eliminarlo ya, ¿eh? Vale Otro se viene a Goku Fuera Y vamos a ganar combate Un poquito 12.000 Ya estaría Combate ganado Bien, vale Pues hemos hecho las cuatro partes del tutorial Yo os espero en el canal de Twitch Donde vamos a jugar Vamos a disfrutar El Dragon Ball Z Kakarot El modo de cartas Si es que nos deja jugar Ya teníamos el combate tutorial hecho Miraremos mazos Miraremos cosas Lo que sí que voy a mirar ahora Son las cajas de regalo A ver si nos han dado algo Iremos haciendo summons Iremos haciendo cositas, ¿vale? Muy importante que me sigáis en el canal de Twitch Es gratis Lo tenéis en la descripción Es un placer estar aquí con todos vosotros Vamos a recoger las cartas Vamos a recoger los regalos Vamos a recoger las misiones ¿Vale? Y iremos jugando poquito a poco A este fantástico Modo de cartas Que a mí Personalmente Me llama bastante la atención Me llama bastante la atención No ha ido bien en estos días Pero ahora parece ser que Por lo que veo A mí me está yendo Me está yendo, oye Me está yendo bien Bien, chicos Pues lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros al canal si no lo estáis Y hasta la próxima Chau chau